Me desperté, imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné, cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado y yo sigo solo Pensando en ti, ya no me controlo Otra como tú puede que no consiga Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Otro feeling me doy por ti Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro feeling me doy por ti Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te malicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un cien por ciento Y yo ni la mitad te di, la mitad te di No dije lo siento No dije lo siento, vuelve que me arrepentí Yo me arrepentí Sabes que yo no soy de prender Que yo soy de leitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Ahora otro trago me doy por ti Mami, yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti Aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo Cada vez que fumo Y todavía me hacen falta Las esperanzas de que vuelva son altas Dime si ya botaste la carta Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste Los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Yeah J. Wheeler Chip out with me J. José M-M-M-Mosty K-T Let go De lo Yassi El verdadero beat Let go J. gep J. B feu G � Jersey Aja, aja F.I.d Show at one Baby, no te preocupes Que en la salida no ha pasado nada Jjej Buenos días bebé, no te veo desde ayer porque Llegué al amanecer, no te debes preocupar Que no hay nada que contar Buenos días bebé, no te veo desde ayer porque Llegué al amanecer, no te debes preocupar Que no hay nada que contar Y yo sé que te va a gustar Oh, 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 oh Porque no hay nada que contar Oh, 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 oh